Este es el día que hizo Jehová, en el cual podemos gozarnos y alegrarnos. Y claro, tenemos contentamiento porque podemos llegar hasta el lugar donde te encuentres para compartir nuestro devocional cotidiano. Estamos listos con entusiasmo, rogando al Eterno que sea este mensaje de mucha bendición a sus vidas. Nuestro tema, duda en medio de la fe. ¿Qué? ¡Wow! La base bíblica la encontramos en Marcos 9, 22 al 24. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo, dijo el padre de este muchacho. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Dijo Jesús. Para el que cree, todo es posible. ¡Sí, creo! exclamó de inmediato el padre del muchacho. ¡Ayúdame en mi poca fe! ¡Wow! ¿Es posible tener fe y dudas al mismo tiempo? La respuesta es sí. Este pasaje nos muestra a un padre al que muchos de nosotros nos asemejamos. Él declaró tener fe y al mismo tiempo pedirle a Jesús que lo ayudara con su incredulidad. Muchos podemos declarar que tenemos fe y a la vez mostrar ciertas dudas sobre eso que estamos declarando o pidiendo que se cumpla. Ahora, esto no debe de causarnos mayores conflictos o desánimos en cuanto a pensar que no somos gente de fe, en que las cosas sobrenaturales no son para nosotros, o que solo algunos privilegiados son los que logran estar en el ámbito de los milagros, sanidades y prodigios. El padre de este muchacho que estaba posesionado de un espíritu inmundo nunca negó la existencia de fe en su vida. Sabía que contaba con esa fe que es capaz de mover montañas, de llevarlo a las cosas sobrenaturales y de ver que la gracia del Señor Jesús podía liberar a su hijo de esa opresión. El hecho de declarar que también tenía ciertas dudas quizá fue por lo desgastado que se encontraba al ver sufrir a su hijo ante tal situación, ¿no lo cree usted? O quizás de haber invertido en otras fuentes en las que no había hallado respuesta a su necesidad. O quizás, quizás al estar saturado de las tantas declaraciones de desánimo de todas esas personas negativas e incrédulas que le hablaban de la condición de su hijo posesionado. ¡Wow! Todo esto es impresionante, sin duda alguna. El Señor Jesús de una manera estupenda confronta a este padre que sufría por la condición de su hijo cuando le dice ¡Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes! Y Jesús respondió, ¿cómo si puedo? Este varón había llegado con la persona indicada, con el autor y consumador de nuestra fe, con el hacedor de milagros, con aquel a quien se le sujetan todas las cosas y los mismos demonios. Y Jesús fue categórico en su pregunta, ¿cómo? ¿Cómo si puedo? ¡Claro! ¡Claro que puedo! Al que cree todo le es posible, era el momento en que este padre tenía que tomar la decisión de hacer uso de esa fe que todos tenemos para colocarla como base de su petición. Hasta este momento, todo lo que había ganado lo había perdido a la vez por su incredulidad. Su fe lo había llevado quizás a buscar de mil y una forma ayuda para con su hijo, sin encontrar respuesta, pero ahora estaba frente a quien le daría la solución de aquello que le había robado su paz y estabilidad. Cuando eres capaz de vencer a la incredulidad a través de la fe, entonces las cosas suceden. Es cuando lo imposible se vuelve posible. Aquello que te oprimía deja de estar en ti y la inspiración del hacedor de milagros te mueve y te lleva a otra dimensión en donde el cielo invade a la tierra para traer salvación, sanidad y liberación. ¿Crees que Jesús puede hacer algo por ti ahora? ¿Crees que tu fe puede empezar a trascender en tu vida para vivir en lo sobrenatural? Entonces dejemos que el cielo toque, toque la tierra y veremos la gloria de nuestro Dios rondando, llevándonos, sometiéndonos y disfrutando de ese poder y autoridad y sobre todo de la hermosa presencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Conclusiones ¿Cómo es su fe? Así el hombre es y su obra. No se vive sin la fe. La fe es el conocimiento del significado de la vida humana. La fe es la fuerza de la vida. Si el hombre vive es porque cree en Dios. La fe puede ser suscitamente definida como una creencia ilógica en que lo improbable sucederá. Aprende a dar el primer paso en la fe. No necesitas ver toda la escalera. Solo dar el primer paso. Paso Reflexiona Toda fe siempre es desafiada, pero tu fe nunca será provocada a través de la fe de otra persona. ¿Cómo consideras el estado de tu fe? La duda en medio de la fe siempre es una oportunidad para lograr afianzarte en aquel que hace lo imposible en lo posible. El Señor Jesús. ¿Cómo está tu confianza en Él? El padre de este muchacho endemoniado exclamó, creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Estás pidiendo ayuda en medio de la duda al autor y consumador de la fe? Como es la fe, así es el hombre y su obra de quien la aporta. ¿Qué habla de ti tu propia fe? ¿Es una fe que vence? Espero que sea de utilidad este mensaje a tu vida y que podamos entrar en esta hermosa dimensión que es la fe. El lenguaje predilecto de nuestro Dios y la oportunidad para poder caminar en esos terrenos sobrenaturales. No es para algunos, es para todos la oportunidad de creer, porque finalmente el autor de la fe nos dice Claro que puedo, porque al que cree todo, todo le es posible. Así que tómate de la mano de Él para poder hacer proezas en su nombre. Espero encontrarte en la próxima ocasión para escucharnos en un devocional más bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!